Julián Denaro, nuestro economista de cabecera, que ya ingresó en la conversación, bienvenido. A este lo conozco. Hola Martín, hola amigos, hola compañeros. Uno se pregunta, ¿no? Viste que, obviamente, todos sabemos que los jubilados, que las universidades, ¿no? Que la salud está desfinanciada, que aumentó la pobreza. Entonces, la pregunta, en realidad, debería ser, ¿quiénes la robaron? Porque si tiene menos, es porque lo tiene otro. Esto está claro, ¿no? Es decir, si hay, como siempre dijimos, la torta, el total de la torta, de un momento hacia el siguiente, de manera rápida, inmediata, es más o menos el mismo. Por lo tanto, si ocurre que velozmente el conjunto de la población es más pobre, es porque alguien se quedó con esa plata, ¿no es cierto? Y entonces, esto es lo que voy a intentar terminar hoy para mandarles un artículo. Entonces, hay algunos datos que explican esto. Nosotros ya lo sabemos, pero fíjense algunos numeritos que son escalofriantes. El aumento de las ganancias de algunas empresas. Miren, las petroleras. Tec Petrol, 1860%. No puse ningún cero de más. Pan American Energy, 422%. Es decir, la multiplicaron por 5. El monopolio del aluminio en nuestro país, Aluar, 471%. ¿Alimenticias? Sí, también. Arcor, 104%. Es decir, duplicaron. Mastelones, 483%. Y uno está preguntando, pero ¿cómo las alimenticias? Si la gente come menos y la gente no tiene plata. Bueno, pero no hay que olvidarse de lo que Julián Denaro con Martín García y equipo de La Mañana de Juan Domingo hablan todos los domingos y lo repite para que nadie se olvide. En La Rural dijeron, nosotros preferimos que los argentinos sean pobres, así comen menos carne y nosotros tenemos más para exportar. Eso, obviamente, incluye la parte de exportaciones para ganancias. Y la otra parte tiene que ver con demandas inelásticas que implica a toda la cadena de los productos alimenticios. Demanda inelástica significa que el precio puede subir mucho, pero la variación del consumo siempre es en menor proporción. Es decir, si los precios subieron el 100% y la baja del consumo puede ser un 20%, 25%. O sea, siempre es en menor proporción. Eso en que se transforma en aumento de ganancias para las corporaciones. Ahora, podríamos aprovechar para convertirnos en vegetarianos, ya que estamos. Estamos muy cerca. Esa es la libertad que nos da este gobierno y nosotros no la sabemos ver. Pero bueno, ahí también somos lentos en ver las oportunidades que nos da este gobierno. Bueno, y otra cosa que también tengo números, no lo digo rápido, pero tampoco voy a ser tan extenso. Pero fíjense lo que pasó con, nosotros siempre decimos, el problema de la bicicleta financiera. Haber transformado un país productivo, industrial, en un país financiero. ¿Cuándo pasa esto? Que son las cuatro veces de la bicicleta financiera. La primera con la dictadura genocida del 76 al 83. La segunda con Menem Cavallo, que termina con Sturzenegger y Bullrich antes de la explosión del 2001. La tercera con Macri, Sturzenegger, Bullrich y Caputo. La cuarta con Milley, Sturzenegger, Bullrich y Caputo. Son los mismos. Por eso siempre decimos, me imagino que los que votaron a Milley pensando que votaban algo nuevo, ya se dieron cuenta de que Milley no era nada nuevo. Bueno, bicicleta financiera. ¿Dónde está la plata? Miren lo que ganaron, miren lo que ganaron. En julio, el dólar financiero estaba a 1.400. Es mucha plata. Pero vamos a hacerlo fácil y resumido para que se entienda. Para cada paquetito de 100.000 dólares. 100.000 dólares a 1.400 pesos da 140 millones de pesos. 140 millones de pesos al 4% mensual da un 17% en 4 meses. 140 millones por el 17% da 164 millones. ¿Cuánto está el dólar financiero? 1.130. 164 millones de pesos dividido 1.130 pesos el dólar, 145.000 dólares. O sea, cada uno de los paquetitos de 100.000 dólares se transformaron en 145.000 dólares. Un 45% de ganancia en 4 meses. Lo que da una tasa de 200% anual. Ah, ¿no era que todos nos teníamos que ajustar? Bueno, y alguno está pensando, che Julián, pero ahora vos porque estás usando esto, porque querés hablar siempre en contra del gobierno. ¿Qué pasaría si el dólar financiero no disminuye? Porque vos ahora te estás haciendo el canchero con... Bueno, dale, te la cuento cómo es la bici de la dictadura. ¿Querés que te cuente la bici de la dictadura? Bueno, o sea, es un 4% de interés de capitalización con un 2% de devaluación mensual. 100.000 dólares por 1.000 pesos, o sea, vamos con el dólar oficial, ¿eh? Vamos con el dólar oficial. Por 1.000 pesos, 100 millones de pesos. 100.000 dólares. 100.000 dólares por 1.000 pesos el dólar, 100 millones de pesos. Al 4% mensual es 60% en el año, con capitalización compuesta, ¿no? Capitaliza un mes, luego vuelve a capitalizar, capitalización compuesta da 60%. O sea que se transforma en 160 millones de pesos. El dólar de 1.000 al 2% mensual es 27% en el año, 1.270 pesos. 160 millones de pesos, dividido, 1.270 pesos por dólar, da 127.000 dólares. Es decir, de 100.000 a 127.000 dólares. Un 27% de ganancia del capital financiero por no producir nada, por no generar industria, por no generar empleo, por no generar absolutamente nada, lo único que hace es engordarse. Y claro, obviamente, en total libertad, libremente y cantando, viva la libertad, retirarse del país. Decime, Osvaldo. Julián, viste que ayer le avisaron de... El Banco Central bajó la tasa de interés. Bastante bajita, la sacó como un punto, le bajó la tasa de interés. Entonces, ¿esto puede cortar la bicicleta esta financiera y que los dólares toquen pito y cerrajen? Yo creo que mientras esté por encima de la devaluación, si la devaluación está asegurada, si la devaluación está asegurada en cuanto a que esté por debajo de la tasa de interés. En este momento tenemos, suponete, como vos decís, si el precio del dólar sube 2% mensual, si la tasa de interés de capitalización financiera es del 3%, sigue habiendo una ganancia extraordinaria, fabulosa, fantástica. Ahora, a tu pregunta, tu pregunta nos remite a dos cosas. Una es recordar qué es lo que pasó con el gobierno de Macri, y la otra es cómo están dadas las condiciones ahora con mi ley. Con el gobierno de Macri, lo que había era información perfecta. Entonces, se dio, por primera vez de esa forma, en escalera. No fue como con la dictadura, con la tablita, igual que mi ley, o no fue como con la convertibilidad, el dólar quieto, tipo de cambio fijo, igual a un peso, un dólar. Con Macri se dio, con devaluaciones abruptas, pero con información perfecta. Obviamente, si vos ponías un plazo fijo, vos no te llamaban y te decían, Osvaldo, ¿cómo estás? Ya sabemos que no tenés mucha guita, pero ponéle que te hubiesen dicho, che, Osvaldo, mirá, ¿sabés que la platita que tenés en pesos? Pásala a dólares porque el próximo viernes va a haber una devaluación. A vos nadie te llamaba por teléfono. Pero, obviamente, el capital financiero estaba avisado. Entonces, antes de producirse una devaluación, que fue un problema, porque eso también generó, cada devaluación generó un aumento de la inflación y terminó Macri con una inflación grandísima, ¿no? Del 60%, cuando el gobierno de Cristina había terminado con 25%. Entonces, eso fue para la imagen del que iba a venir a parar la inflación, era un fracaso, ¿no? Bueno, ¿pero qué pasaba? Antes de la devaluación, lo que hacían, los que tenían capital financiero puesto, era pasarse a dólares. Se producía la devaluación y venía otra meseta, otro estancamiento. Volvían a pasarse a pesos. Antes de la próxima devaluación, volvían a vender los dólares, subía el dólar, entonces volvía la meseta, se volvían a pasar a pesos. Y así, en escalera, es como operó con Macri, ¿no? Eso, por un lado. Ahora, ¿qué pasa ahora? Que, como dicen, hay un artículo de Leandro Renau, que dice, el trigo y la cebada van a pagar el turismo barato al exterior en un país, en un gobierno sin dólares, ¿no? Esto, ¿por qué lo digo de esta forma? Porque tenemos un atraso cambiario terrible, es decir, medido en términos reales, en realidad el dólar está, no en términos de salario barato, pero sí en términos de competitividad internacional, ¿no? Digo, en términos de salario tenemos al salario totalmente demolido, pero en términos de competitividad internacional es como que está barato el dólar. Y de precios internos también. Exactamente, de hecho el informe dice, mirá, estadía, segunda quincena de enero para dos adultos con desayuno en un hotel tres estrellas, en Mar del Plata, 150 dólares, en Bariloche, 143 dólares, en Río de Janeiro, 73 dólares, en Barcelona, 132 dólares, ¿entendés? Entonces, el que tiene algún manguito y se va a Brasil, se va a Brasil, pero además le sale, obviamente, que llegara hasta Brasil, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer 400 kilómetros, esto también siempre fue una mentira, ¿no? Que la gente abre el pico y dice cualquier cosa. Una cosa es hacer 400 kilómetros hasta la costa, ir a San Bernard, tomar de plata, o donde se te ocurra irte, y otra cosa es hacer 1.500 kilómetros hasta, hasta 1.800 kilómetros hasta Florianópolis, o hacer, o tomarte el avión hasta Río de Janeiro, obviamente que no es lo mismo. Eso siempre pensando desde Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Sí, sí, por supuesto, sí, sí, si vivís en el litoral, obviamente Brasil te queda más cerca que si estás en Buenos Aires, eso por supuesto. Pero entonces... Te está ahorrando mil kilómetros. Claro. Tengo para no confundir porteños con argentinos. Claro, exactamente. Sí, o el mendocino que se va a la playa de Chile, ¿no? Claro. El jujeño se va a la playa de Chile. Bueno, este... Conversé con algunos turistas recién llegados y están todos asombrados del costo argentino. Altísimo. Claro, claro. Seguro, seguro. Bueno, y entonces, para completar un poquitito el escenario, incluso enganchándolo en lo que vos comentabas, Osvaldo, tenemos, por un lado, el déficit por turismo, que se calcula en 1.300 millones de dólares por mes, es una bestialidad. Es una bestialidad. Incluso en un país con un poder adquisitivo mucho menor, ¿no? Porque hubo un turismo emisivo muy grande en la época de Cristina, pero con Cristina hubo récord de turismo emisivo, hubo récord de turismo interno, y hubo récord de turismo receptivo también, por todas las condiciones que se habían generado. Justamente que la gente tenía plata. Bueno, pero en este momento... Pero el impuesto país que recaudaron por esos dólares que vendieron, está casi como el IVA, ¿no? No sé si no está arriba del IVA, lo que recaudan por impuesto país. Sí, pero lo están por sacar. Además, se están generando un déficit... Bueno, sí, lo están por sacar, pero también, por un lado, lo están juntando y no le aflojan. Que con eso voy a terminar un informe que leí hace un rato. Pero, ¿cuál es el problema? El problema, además, es, enganchando con lo que vos preguntabas, Osvaldo, que, por un lado, tenemos un déficit de turismo calculado en 1.300 millones de dólares por mes. Por otro lado, tenemos el déficit de la cuenta de mercancías, es decir, el déficit comercial. Con la apertura indiscriminada de las importaciones, que entran productos de todo color, textiles, electrónica, electrodomésticos, productos hasta alimenticios entran, de la agroindustria. Es decir, que entre de todo, lo que va a generar es, además de destrucción de industria, destrucción del taller, destrucción de la fábrica, destrucción de empleo, además lo que genera es una pérdida financiera para el país. Porque está pagando al exterior lo que puede pagar a la propia industria. Además de que disminuyen las exportaciones por el saldo de producir de más, que es cuando la cosa funciona más o menos bien. Y entonces, ¿cómo se va a cubrir esto? No le preguntemos al presidente del Banco Central, Santiago Bausilli. Yo hice una prueba. Dije, a ver qué me dice Wikipedia. No, una página peronista, kirchnerista, cuca, cucarracha. ¿Qué me dice Wikipedia? Dice, bueno, Santiago Bausilli, presidente del Banco Central. Estuvo en la JP Morgan, en el Deutsche Bank. Después estuvo en el ministerio de Pratt-Gay, con Macri. Y termina el gobierno de Macri como secretario de Finanzas, y a esto iba, y dice, con procesamiento judicial por conflicto de intereses. Ese es el presidente del Banco Central. No le preguntemos a ese. Pero lo que sí vi en un informe es que se están vendiendo las acciones de Metrogas. Están desesperados por plata y nadie les da plata. Dicen un informe, que yo ni siquiera creo en los informes, pero, digo, del FMI. Dice que el FMI solo les va a dar plata si devalúan. Yo no les creo nada, no les creo en tantas condiciones. Pero sí lo que creo es en este informe que miré, de que se está vendiendo, porque están desesperados por dólares. Si no, como vos decías, Osvaldo, explota. Y si explota el dólar, se produce una devaluación, obviamente, primero le van a informar al capital financiero para que se vuelva a pasar a dólares. Pero eso va a generar, primero, que se resguarde el capital financiero de los núcleos de poder. Y después, eso va a generar un aumento brusco del dólar que va a generar una explosión. Y esa explosión inflacionaria va a terminar muy rápidamente con este gobierno. Pero, claro, por eso están desesperados por los dólares. Digo esto y termino lo de hoy. Entonces, se están vendiendo acciones de Metrogas. Y toda la gente se pregunta, ¿pero cómo? Si Metrogas no estaba dentro de las empresas que iban a ser privatizadas. Obviamente, nosotros sabemos que todo lo que no está en la lista igual está en la lista, ¿no? 70% de las acciones de Metrogas pertenecen a YPF. El 8% pertenecen al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, están desesperados por dólares, así que escuché un informe como que se están vendiendo. Sería el 78% de las acciones de Metrogas en la desesperación por los dólares que permitan mantener este equilibrio ficticio sobre el cual preguntaste, Osvaldo. Recordemos que el gas es el gran capital presente y futuro de la Argentina. Lo único que lo puede convertir en un emirato. Exactamente. Tenemos el 2% de la reserva mundial de gas. O sea, somos segundos, no 2%. Somos segundos en reserva mundial de gas. O sea que las acciones de Metrogas se meten en el bolsillo del futuro de los argentinos. Exactamente. Un comentario quería hacer sobre el que publicó ayer el compañero Kachanovsky. Todos saben, reconocidos, la militancia peronista y hombre de izquierda. Bueno, sabemos que es un extraliberal el tipo y está diciendo que lo del superávit fiscal es una mentira gigante que no hay 2 billones de de superávit sino hay 4 billones y pico de déficit porque no están tomando en cuenta los numeritos que hacen los intereses de la ley CABE que hicieron con la limpieza del Banco Central pero se los metieron al tesoro y están escondiendo esos números y por eso dicen que tienen superávit pero el agujero es gigante. A ver si hago una síntesis Julián y Osvaldo o sea nos va como el culo. Sí. Culio y medio. Es mentira lo del superávit financiero y también es mentira lo del superávit primario las dos abrazo abrazo Julián